PITIMBAN PITIMBAN Te ponen baboso PITIMBAN Te ponen baboso yeh PITIMBAN Te ponen baboso Jajaja Música Mi timba mi mamá no quiere Mi timba que yo vaya al río Mi timba mi mamá no quiere Mi timba que yo vaya al río Mi timba porque las mujeres Mi timba me forman el lío Mi timba porque las mujeres Mi timba me forman el lío 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 Música Oye lo blanco arrieta Mi timba mi mamá no quiere Mi timba que yo vaya al río Mi timba me van a empobar Mi timba porque las mujeres Mi timba me van a empobar Hombre Mi timba me van a empobar Mi timba me van a empobar Mi timba me van a empobar Oye Mi timba me van a empobar No vas a ir, mi amor